Psicosis, desgraciadamente te vas con una derrota, ¿cómo te sientes? Me siento un poco triste, encabronado, más que nada encabronado, mi second se metió y pues ahí perdí el conocimiento, pero como le digo, es buen muchacho, no perdí ante cualquiera, perdí por algo con el campeón de Arena Zitacoaro y ni modos, así es esto, vienen más títulos, vamos a defender más, pero ni modos, así es esto. Menciona una posible revancha, ¿crees que se pueda dar o ya tienes otros vuelos? Duelos, pues la verdad donde quiera que voy, solo así me siguen, pero una revancha ahora sí no está en mí, yo lo único que quería era medirme, siempre como le dije en la anterior vez, me gusta medirme con gente cabrona, gente y pues yo me hubiera querido medir contra Rabioso, porque vi sus videos, es un elemento muy cabrón, la neta, no está protegido, es algo que a mí me late, que no estén protegidos, como lo dije, va por buen camino, pero pues creo que tú también te diste cuenta, pero vuelvo a lo mismo, me hubiera gustado un duelo con Rabioso, la verdad es un elemento muy cabrón. Ya estoy escuchando, ya estoy escuchando, me gusta, me gusta que gente de AAA, gente independiente voltee a verme, yo aprecio mucho tu trabajo y aprecio lo que vienes a hacer a Zitácuaro, ¿quieres hacer una lucha conmigo? Va, nada más déjame atender a Doctor Terror y cuando termine con él, con gusto nos medimos tú y yo, porque para cabrón, cabrón y medio, y será un gusto enfrentarme contigo. Sí, mira, ya como lo dije, ¿sabes por qué me gusta? Porque no está protegido, ahora sí compañeros, muchos sabrán a qué me refiero, pero sí, o sea, volvemos al muchacho, la neta está preparado, es muy, muy buen elemento, enhorabuena, que le vaya muy bien, que siga defendiendo el título, y pues no, ahora sí no queda más que decir. Pues al parecer, y por lo que se ve, tal vez hagas campaña un poquito más aquí en la arena Zitácuaro, pues esperemos que sigas viniendo aquí a tu casa, la arena Zitácuaro, muchas gracias, un lucho, no, no, el que se dio, sí vimos la intervención de tu SECON, pero la calidad nadie te la quita. Sí, pues muchísimas gracias, no por nada el promotor me volvió a invitar, me dijo, oye, ven, va, lo hablamos, y sí, sí, yo encantado de la vida regresar aquí, y pues ahora sí, si seguimos aquí, por aquí nos seguimos viendo. Pues muchísimas gracias, y pues te esperamos para la próxima, no queda más que agradecer la gran lucha que acabas de dar. Hasta la próxima, chicos. No, pues al contrario, esta gente conoce, desde la vez que, la primera vez que vine aquí, vi que esta gente es conocedora, por eso le regalamos una buena lucha, tanto como el muchacho Delta y yo, y ahora sí se despide de ustedes, el pequeño Viper Mayor, mini psicosis.